La cabina del drama está desde el lunes estrenando horario, está desde las 6 de la tarde con Jorge Lozano H. Y esto son algunas de las historias y cosas que ustedes encuentran a las 6 de la tarde de lunes a jueves en esta cabina del drama. Mamacita, papacito, así sea tu primera vuelta o tu segunda vuelta en esto del romance. Hay mucha gente que dice, eso de coquetear a mí no se me da. Te ha tocado batallar tanto, mamacita, dices, me veo ridícula. Ahí estás haciéndole caras al hombre desde lejos. Ya sabes, tu cara seductora, sacando todas tus armas secretas y sientes que estás haciendo el ridículo. Dices, ni me está volteando a ver. Se va a reír de los ojos que le estoy mandando a este hombre. Mamacita, papacito, coquetear es un arte. Es verdad. Y tú sabes que hay gente que es como Da Vinci. Ah, me sé. ¿Qué quiere decir? Necesita la que se le da. Oye, a lo mejor tienes una amiga, aquella anda levantando, hasta en misa, hasta en la iglesia se anda levantando hombres, aquella. Hasta en un funeral es capaz de levantarse hasta el muertito. Pero tú, ay, mamacita, cómo batallas para eso de coquetear. Y deja tú, en estos tiempos, el coqueteo ha cambiado demasiado. Antes el coqueteo quizá, pues era de lejitos, ahora las redes sociales influyen tanto. Un like, es que me dio like, y yo le di like, y fue amor al primer like. Ay, no, yo sí, para eso soy una bestia. Yo también. Yo no soy el más experto, pero yo trato de aplicar el coqueteo, pero si yo veo que no me copiaron, abandono el coqueteo. Lo que pasa es que hay gente tímida, pero yo lo que pienso últimamente, yo antes salía y no miraba a nadie, ni más la esquina, ni nada. Y últimamente lo que pasa es que me ha tocado, por ejemplo, salir sola. Y si uno sale solo, yo lo que quiero decir es que me parece que la actitud es como no salir a levantar, no voy a conseguir el hombre de mi vida, sino voy a conocer gente. Y esa actitud es muy chévere, porque consigue uno amigos, amigas, es como no salir solo a voy a coquetear y levantarme a alguien, porque eso no se da, sino voy a salir a conocer gente. Entonces se abre uno más a la temedece. Pero como hace uno para que ellos no confundan que uno no está coqueteando, sino que está siendo amable. Ah, no, pero si es culpa de cada gato, Natalia. No, pero mira que ya empezaste con la prevención adelante. Pero es que pasa un montón, uno ahí todo alegre y piensa que no quiere algo. No, pues sí, eso pasa. ¿Qué será? Yo no sé, es que eso es como para coger como de pinzas. Sí, claro. Si uno está en un grupo de gente conociendo, no sé, la alegría se nota diferente al coqueteo. Claro, con lo que dice Max, por ejemplo, si yo veo una chica que me sonríe, yo primero analizo si es una sonrisa social o empatía. Claro. Que no quiere decir que si me sonríe a mí es que me esté coqueteando. Pues yo sí noto mucho lo que dice Nata, que en muchas ocasiones uno medio le habla a alguien y de una ya dice como me está cayendo, pero estoy de acuerdo con Pollo, problema de él. Claro, problema de que se muestra en el video. Ah, oh my God. Sí, yo no sé, es que hay un montón de personajes en el combo de La Conquista. En ese grupo grande, ese que muestra el hambre, pues es el que menos galantea. Sí. También que está fresco por allá. Yo también debo decir que conozco otro tipo de manes, que es el que la vieja les tira el pelo, los mira mal y dice, ah, me está mirando mal, eso es que le gusta. Sí, cualquier movimiento. Sí. Cualquiera. Un amigo español. Es así. Un amigo español me dice que se cansa, porque él tiene que hacer muchos negocios en Colombia, y me dice que se cansa de explicarle a los españoles con los que viene que la mesera no le está coqueteando, ninguna mujer le está coqueteando, porque uno llega a España y literal le tira en el café, como, ¿qué quiere? Tome, no sé qué. Y el que nos llega acá y, ay, ¿qué quiere? A la orden sí, que se le ofrece. Me enamoré. Me enamoré. Estoy enamorado de todas. Aquella se está atacando un moco, estar abogada de mí. Es comenzar con vibra en las mañanas.